Este problema que te tiene agobiado de hace meses, años, sigue clamando que ese mar se va a abrir en esta noche y tú vas a pasar para otro lado y vas a cantar el libro de victoria. Eres el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar, quiere ser lo que puede hacer para caigar. En el momento que la tempestad te quiera oprimir, él viene con toda autoridad y la pataca del mar, aleluya. Eres el hombre que tuvo poder de ser a Israel, caminado por el medio del mar. Y su camino en medio del mar, para el vuelo de Israel pasar, y al otro lado por sus viejos pudieron andar. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. Y su camino en medio del mar, el libro de victoria. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor.